Ya no siento nada, Alja. No sentí nada. Pero yo sí te amo, Denys. Yo amo a Nazly. ¿Alja? Te estaba esperando. ¿Quieres que vayamos a algún lugar a hablar? No. No voy a tardarme con lo que voy a decir. De hecho, solo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Acerca de qué? De que Denys solo está interesado en Nazly y Nazly solo está interesada en ti. No pienso hacer nada al respecto. Los dos queremos lo mismo, Ferit. Tú a Nazly y yo a Denys. ¿Podemos lograrlo juntos? Alja, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. No tenemos derecho de controlar a las demás personas. Sí. Nazly siente algo por ti, se le nota. Tú también lo sabes. Y Denys tiene que entenderlo. Podemos terminar con esto si los dos... Escucha, Alja, ya es suficiente. No me interesa. Te llevaré a donde quieras ir. Puedo irme sola. Llamada de Engin. Dime, Engin. Ferit. ¿A qué hora llegas? Akan llegó a molestar. No tardo. ¿Qué fue lo que hizo? Vino con su contador. Quieren revisar todos los informes. Entiendo, Engin. Ahora escucha. Pon atención. Haz todo lo que te pida. Sin objeciones. En un momento me traerán los archivos que solicité. Y quiero que tú los revises detenidamente. Si te das cuenta que algún dato está mal, ¡pam! Te detienes y me avisas, ¿de acuerdo? Entendido, señor. Excelente. Señor. Ellos por lo general no cometen errores. Hacen todo con cuidado. No estamos seguros. Revisemos. Uno nunca sabe. Entonces usted tiene un plan en mente. Sí lo tengo, Bekir. 48% de todo esto. ¿Es justo? ¿Es suficiente? No, Bekir, no. Yo lo quiero todo. Esto tiene que ser mío. Y para lograrlo necesitamos a Dennis. Si lo convenzo de estar a mi lado, lo lograré. Así que si encuentro algo aquí que ponga en la mira a Dennis, será su fin. Revisa todo con detalle. Si encuentras algo extraño, me avisas, ¿de acuerdo? Oh, Hacen, buen día. Tengo entendido que pediste todos los informes. Mira. Aquí están todos los informes. Puedes revisarlos cuando quieras. ¿Así que no tienen miedo? Aquí hacemos todo siguiendo las leyes. No somos como tú. No tenemos negocios ilegales. ¿Lo escuchaste? Tiene mucha confianza. Mira cómo lo dice. ¡Woohoo! Me encanta tu seguridad. Como si le perteneciera el 51% de todo esto. No discutiré, Hacen. Tengan buen día. Hang in. ¿No te parece que estás exagerando en este momento? Mira, ten cuidado, novato. Si te descuidas un poco, irás de bajada. Ni siquiera Ferit te salvará. Te lo advierto. Si es así, procura no estar en mi camino, Hacen. Cuando termines, le informas a Iqbal. Si es que terminas. Entonces, señorita Iqbal, por favor, llévate todo esto. No es un jardín de niños. En todos lados hay juguetes. Eran del señor Demir, es decir, la colección de su hermano, señorita Demet. En ningún momento dijo que quisiera dejarle la oficina a usted. Escribe a su man, retirar las pertenencias privadas de la oficina. Por cierto, además, mi nuevo correo electrónico lo quiero para hoy. Quiero seguir toda la información de la empresa. Ya saben, quiero saber todo lo que está pasando. Está bien, señora Demet, lo anotaré enseguida. Hazlo. Señorita Demet, no tiene autorización para revisar esos correos. Usted no es miembro de la junta directiva. A los accionistas se les envió un reporte, señorita Demet. No escribas eso a su man. Perdón, señorita Iqbal, ¿es la jefa? Señorita Iqbal, para la computadora de la señorita Demet dijera... Demet soy yo, así que dime. Disculpe, señorita Demet. Dentro de poco vendrán a conectar la computadora en la oficina. Cuando esté disponible, les aviso. Está bien. ¿Cuál es tu nombre? Nuran, señora. Nuran. Escucha, Nuran. Desde ahora, cuando esté en la oficina y tengas algo que decirme, me lo dirás directo. ¿Lo entendiste? Sí, señora. Muy bien. Y no vuelvas a usar ese perfume otra vez. No me gusta. Está bien, señora. Sigamos. También tiras eso. En ese lugar pondré mis cosas personales. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, Ferit. ¿Viniste a darme la bienvenida? Te agradezco. Tú no eres bienvenida en esta compañía, Demet. ¿Sí? Ferit. Demir era mi hermano. Puedes borrarme de tu vida, pero Demir fue incapaz de hacerlo. Mira. ¿Te das cuenta? Una fotografía de los tres. Entonces, tú puedes pretender borrar el pasado, pero Demir nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque éramos familia. Demis, Demir y yo. Podrás ser Ferit Aslan, pero no cortarás nuestros lazos. Además, Ferit. Quiero que sepas que nos mudaremos a nuestra casa de invierno. Esta noche llevaré a Bulut a tu casa. Es mejor que juegues con él en lugar de discutir conmigo. No se tirará nada. Dejaremos las cosas tal como están. Demetu será la oficina del pasillo. Haga los cambios pertinentes, Iqbal. Enseguida, señor Ferit. Después de revisar estos cables, también revisa los de la columna. De acuerdo. ¡Vaya, cuñado! Buen día. Hola. Hace tiempo que quería visitarte. Me alegra verte. Bienvenido. Te agradezco. Señor Demis, ¿pondremos la lámpara aquí? Trabaja. No molestaré. A esa altura. Creo que así lucirán bien. Está bien. Lindo lugar. Para ser sincero, sigo sin poder creerlo. ¿Cómo es que Dennis se enamoró de Nazli? Digo, Nazli y él eran muy unidos, pero... Dennis es muy sociable. Yo pensé que solo eran buenos amigos. Nazli lo considera su amigo. Ya escuchaste lo que dijo anoche. Así es. Pero, al parecer, Dennis está soñando. No lo sabe aún. Es una persona muy sentimental. Esto podría afectarle. Por desgracia. Dennis y Alja deberían estar juntos otra vez. Lo sé, Alja no es muy estable, pero los dos entendían bien. Dennis está muy seguro de lo que siente. ¿Y Nazli y tú ya pudieron aclarar su pequeña situación? Nazli sigue evitándome. Ella renuncia a seguirla. Por última vez, intentaré que hablemos. Si no me escucha, también cerraré ese asunto. ¿Por qué está evitándote? No lo sé. Hay algo extraño. En verdad no lo entiendo. Ya te dije. Voy a ser muy directo con ella. Tal vez esta noche todo se aclare. Bulut irá a la casa e invitaré a todos. También a Nazli y también a ti. Claro. Iré. ¿Dennis también irá? Sí, yo creo que sí. ¿Me necesitas aquí? Por el momento no. Bien. Iré a hablar con Dennis. Quiero invitarlo en persona a lo de esta noche. Nos vemos en mi casa. La acústica es impresionante. Y todo el escenario, la barra, el bar, Dennis, es un lugar increíble. No puedo creerlo. ¿Sabes algo? Siempre quise tener un lugar como este. No sería difícil para ti. Tienes muchos amigos. Así es. Claro que sí. Tengo amigos. Pero lo que tengo en mente es algo diferente. Este lugar es más para la alta sociedad. Lo mío sería para las clases bajas, ¿entiendes? Pero claro, está prohibido para mí. A tu hermana no le gusta. Sí, ella no quiere. Y como la respeto, no puedo hacerlo. Claro. Cuando estás con alguien, tienes que escuchar su opinión. Son palabras sabias. ¿Y tú no tienes a alguien que te escuche? Oh, señor Dennis. ¿Estás avergonzado? Eso lo confirma. ¿Quién es la afortunada? Hakan. Olvídalo. No voy a decírtelo. ¿Qué dices? ¿Por qué? Eres mi cuñado. Tú, yo y tu hermana. Iremos. Te pondremos un traje de lujo. Haremos todo lo necesario. Compraremos una caja de chocolates y un hermoso ramo para ir a su casa. Pedimos su mano y se casan. Los chocolates y las flores quedaron en el pasado. La tomaré de la mano y nos iremos. Te lo juro, es lo mejor para ti. Señor Dennis, ya terminamos. ¿Quiere revisarlo? Claro, llevo ahí. Un segundo. Yo haré una llamada. Tú ayúdale. Hola, amor. ¿Estás en la oficina? Por supuesto, mi amor. Están instalando mi computadora. Qué bueno, bien. Yo estoy en el bar de Dennis. Vine a visitarlo. ¿Por qué no me esperaste? Pudimos ir juntos. Otro día venimos, amor. Quiero preguntarte, ¿te gustaría que invitemos a Dennis a la casa de invierno mañana? Espera, amor. ¿Qué quiere? ¿Está lista su computador, señor Demet? Está bien, se lo agradezco. Buen día. Igualmente. Cariño, mañana no es posible. No puedo porque hice planes con mi amiga Pelin. Le prometí que desayunaríamos juntas. Está bien, como quieras. Y Dennis no es un extraño. Lo podemos invitar a cenar. De acuerdo, estaría mejor. Está bien, cariño. Te mando besos. Yo también, amor. Nos vemos. Cuídate. ¿Qué quieres, Azumán? Señora Demet, contactamos al decorador de interiores para que arreglen su oficina. ¿Quiere venir mañana temprano? Mañana no es posible. Usted dijo que quería que lo hicieran de inmediato. Si se ponen de acuerdo en los detalles, terminarán ustedes muy pronto. Te dije que mañana no puedo, Azumán. Podría venir otro día. ¿No lo pueden programar para después? No lo creo. Tiene mucho trabajo. Entonces le enviará a su socio. Clínica legal. Que venga su socio, entonces. ¿Qué esperas, Azumán? ¿Quieres algo más? No. Puedes irte. ¿Diga? Así es, le llamé. Eh, su asistente me llamó para la operación de mañana, pero quería asegurarme de que todo estaba listo. No hay ningún problema, ¿verdad? Está bien, de acuerdo. Empiezo hasta mañana. En el mismo horario, entonces. Muchas gracias. Hasta mañana. Los fusibles están viejos. Tenemos que cambiarlos. De acuerdo. ¿Para cuándo estaría listo? Hoy estoy ocupado. Vendré mañana. Está bien. Buen día. Igualmente. Señor Dennis, iban a venir a reparar el aire acondicionado de la cocina. Así es. Llamaron para cancelar. Vendrán mañana. No puedo creerlo. ¿Por qué cancelaron? Tengo que estar presionándolos. ¿Por qué no cumplen lo que dijeron? Acostúmbrate, Dennis. Así es la vida de los negocios. ¿Es un control de rutina? No, solamente pasaba por aquí. Lo del aire acondicionado es un punto crítico. Podrían cancelar tu permiso, recuérdalo. El técnico no vino a repararlo. Estabas en tu casa, tocando y componiendo canciones. ¿Por qué iniciaste este negocio? ¿Y qué tiene? Estuvo bien. Él necesita su propio negocio, señor Ferid. Este hombre tiene un gran potencial. Es todo un artista. Tiene que ocultarse, tiene que salir, vivir, descubrir. Tienes todo mi apoyo, cuñado. Claro que puede hacerlo. Pero si tú estás a su alrededor, no va a funcionar. Tengo curiosidad. Contesta, ¿cuál es tu problema? No somos extraños, somos familia. Estaremos juntos en las buenas y en las malas, porque siempre estás en contra de todo. Hakan me alegró no verte en la oficina, pero por desgracia te encontré aquí. Dennis, cuñado, el lugar es maravilloso. Estoy muy impresionado. Te felicito. Lo estás haciendo muy bien. Si necesitas alguna ayuda, no dudes en llamarme. Nos vemos. Qué desagradable. ¿Por qué dejas que entre a este lugar? ¿Y qué hago? Él solo vino. Es el esposo de mi hermana. ¿Le niego la entrada? Buen día. Soy la asistente de la señora de Met. Me comunico por su cita de mañana. Estoy revisando su horario y quisiera confirmar su cita para no tener errores. ¿Lo tengo? Claro que sí. Está bien, entonces queda registrada su cita para mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Ya entendí, señora de Met. Como abordará, entonces no podrá venir mañana. Bienvenida. ¿En qué puedo ayudarla? ¿Qué está haciendo usted aquí? Me preparo una bebida. ¿Quieres? No, estoy bien. Muchas gracias. Lo hace como un profesional. Solía ser cantinero. ¿Lo dice en serio? ¿Cuándo? Digo, me imagino que era algo casual. En la universidad. En el bar de un amigo, por diversión. Cuando hice mi maestría en Chicago. Qué tonta pregunta. Claro que no iba a trabajar en un pueblo como este para ganar dinero y pagar su universidad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, Nazly? ¿Que estudiara en Chicago o que no trabajara en un bar de aquí? No hay ninguno. Era un comentario. Bulut irá a la casa esta noche. De vez en cuando se quedará en mi casa con su abuela o con Dennis. ¿Quieres ir esta noche? Engin, Dennis, Tarik, todos irán. No, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. Tengo clase de japonés. Bulut quiere verte. Te extraña mucho. También lo extraño. Pero no puedo ir. Ustedes disfruten la noche. La alacena debe estar separada para que todo esté organizado. Hola. Bienvenida. Te agradezco. Como terminé mi trabajo, vine a saludar. Qué bueno. Qué gran sorpresa. Tenemos que hablar. Pues los dejo para que sigan hablando. Puede quedarse. Nos vemos esta noche. Adiós. ¿De qué quieres hablar? El menú. Todo está bien. Solo tengo algunas dudas, pero quisiera algo único. Dennis, entiendo cuál es tu punto, pero la presentación tiene que ser algo práctica. Y que la conozcan los cocineros como los clientes. No olvides que los clientes también estarán muy enfocados en la música. Y debemos hacer que sea algo impactante. No te preocupes. Eh, pensé en esos detalles. Todo está bajo control. Funcionará. Te agradezco. Me alegra estar contigo. No me sentí bien cuando me fui de la casa de Dennis. Exageré mucho, lo siento. Tranquila, te entiendo. ¿De qué hablaste con Dennis? Hablamos de muchas cosas, pero a la vez de nada. Parece que está encantado. ¿Y cómo está todo con Nasli? Es confuso. ¿Hay algo que no sea confuso en el mundo? Si quieres, puedes quedarte a lo de esta noche. ¿Qué habrá? Una fiesta. Bulut no tarda en llegar. Se quedará conmigo e invité a todos a cenar. Quiero que haya mucha gente para celebrar. Qué bien. ¿Nasli vendrá? No, pero Dennis sí. Suena interesante. Cuenta conmigo. El tema son los vaqueros, así que es mejor que te pongas una pluma en la cabeza para que seas una apache, o si no, un sombrero para que seas una vaquera. Yo quiero hacerle algo a Sil del hogar. Lo resolveremos. No estoy mintiendo. De verdad, tengo clases de japonés. Sí, está bien, Nasli. Aunque quieras escapar de él, dices que tienes clase. Bien hecha, amiga. ¡Bravo! Pues yo debo seguir escapando. Hasta que encuentre una solución. Señoritas, por fin llegó el día. Esta noche Bulut se quedará con Ferit. Sí, nos enteramos. Tendremos una fiesta para celebrarlo. ¿Quieren ir? ¿Iremos, Nasli? No sé si podamos, patos. También tengo una pequeña sorpresa. Por eso tienen que ir. Solo estaremos nosotros y ningún extraño. Dennis, lo celebrarán como familia y no queremos molestar. Como ustedes saben, nuestra familia no es grande. Necesitamos a nuestros amigos. Digo, Enginirá y Terik también. Extraño mucho a Bulut, Dennis, de verdad. Pero tengo un curso. Ya he faltado mucho. Yo me disfracé de un apache. Oye, ¿creciste o me equivoco? Eh, tal vez esté un poco más grande. Déjame revisar. Quizá dos o tres centímetros. Porque empecé a jugar baloncesto. Y dime, ¿sí estás tomando tu leche? Así es, sí tomo leche. Seré tan grande como mi tío. Incluso podría ser más grande. Pero tienes que comer muy bien. Tío, quiero preguntarte algo. Solo que no sea algo difícil. ¿Qué tienes aquí? Un corazón a fuego. ¿A qué te refieres? Eh, mi tío Hakan lo dijo. ¿Qué dijo? Los cobardes tienen corazón, pero los valientes tienen fuego. Y yo le dije, mi tío es muy valiente. Estoy seguro que tiene fuego. ¿Eso te dijo? Así es. Bulut, más que ser valiente, lo más importante es lo que tenemos en la mente. Primero tienes que razonar antes de actuar. Si no razonas, el ser valiente no te servirá. Exacto. Eh, creo que ya entendí la idea. Entonces, cuando mi tío Hakan me lo vuelva a decir, yo le preguntaré, ¿qué es lo que tienes aquí? Voy a seguir jugando. ¡Labarabaru! 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 Amor. Bienvenida. Te agradezco. ¿Ya te instalaste? Así es. Creo que se me hizo tarde. Hakan, ¿ya está todo arreglado en la habitación de Bulut? En tres días estará terminado. Sí, bien. También se quedará con la señora Alemán dos días. ¿Todo estará terminado cuando regrese? Tranquila, amor. Todo estará bien. No hay problema. ¿Sabes algo? El pequeño jefe nos causa problemas, lo sé. Pero ¿sabes algo? Ya extraño todas las travesuras que hace. ¿En serio, Hakan? Ay, por favor, Demet. ¿Por qué dices eso? Me alegra escuchar la voz de un niño en esta casa. Hakan, ¿qué te hicieron si tú no hablas así? ¿Por qué te asombra? No te entiendo. Digo, un día Bulut crecerá y nos dejará. Necesitamos más cantos por aquí. Será divertido. Ay, ¿qué es ese olor? ¿Nasli? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una tarta de fresas. Y aquí tenemos galletas con chocolate. Está bien, ya me di cuenta. Pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para quién? Son para Bulut. ¿Son para Bulut? Así es, Fatos. Tengo una relación extraña con su tío, pero no es su culpa. ¿Por qué lo tengo que dejar solo? ¿Y las clases? Me disculparé con la profesora. Me pondré al corriente luego. Así que lo haces por Bulut. Sí, está bien, qué bueno. ¿Nosotras también vamos a ir? Así es, querida. Tú irás, Azumán también. Todas iremos. Entonces hay que arreglarnos. Le informaré a Azumán. ¡Azumán! ¡Ya nos vamos! ¡Vístete! Azumán se arregla muy rápido. ¿Esto es una pesadilla? ¿Creen que pueden azar en mi jardín? Tranquilo, amigo. No habrá accidentes ni olores. Es un sistema profesional, ¿verdad, Tariq? Claro que sí. Digo, yo espero que no. Yo no los conocía. El señor Engin compró la estufa. Asador, Tariq, asador. Sí, el asador. Este niño quiere poner dos bolas de carne en un pan y comérselo. El comer sin reglas sin duda hace a la gente más feliz. De acuerdo, está bien. Solo por Bulut pueden seguir. Te encargarás del asador, Tariq. Está bien. Tranquilo, señor Ferit. Tariq será el cocinero de esta noche. Él será el responsable de la carne. Mis responsabilidades están incrementando. Pero primero tengo que lavarme las manos. Tío, ¿a qué hora llegará Nazli? Bulut, Nazli tiene clase de japonés, así que no va a poder venir. ¿Pero por qué? Yo la extraño mucho. Hoy te conformarás con nosotros. Mira, está tu tío, estoy yo, el señor Engin, el señor Tariq. Alya también. Así es. Alya también. Está bien. A ustedes también los quiero. Pero Nazli es diferente. ¿Saben? Me casaré con Nazli cuando crezca. Parece que todos están enamorados de Nazli. Me lavaré las manos. Puedes usar el baño de arriba. Mañana veremos el partido de fútbol juntos. ¡Nazli! ¿Bulut? ¿Cómo estás? Ay, te extrañé demasiado. ¿Tú me extrañaste? Así es. Hola, buen día. Buen día. Bienvenidas. Muchas gracias. Buen día. Hola. Qué bueno verte. Ferit, ella irá a tu casa. De todos modos, va todos los días a trabajar. Tú entrégaselo. De acuerdo, no hay problema. ¡Rápido! ¡Rápido! Nazli, me alegra que vinieras. Estoy seguro de que nos divertiremos. Yo también lo creo. Será muy divertido. Yo presentía que sí ibas a venir. Mira eso. Eres muy poderoso. Un apache siempre lo siente todo. Está bien. Gran jefe apache. Ay, de verdad es como las películas americanas que se ponen a hacer carne. Tariq. Dime. Mira, somos muchos. ¿Estás seguro de que puedes tú solo con todo? Chef, lo siento, pero si tenemos un asador y unas pinzas y ante todo un hombre turco con ellas en sus manos, es su responsabilidad. Tú solo disfruta. Está bien, como quieras. Eres increíble, Tariq. Ven, Nazli, vamos a seguir jugando. Creo que me secuestró un gran jefe, Apache. Bulut quiere mucho a mi hermano. Apache, ¿por qué estás secuestrando a la dama? Ven aquí. Muchas gracias. Tú eres increíble. Muchas gracias, pero tú eres lo mejor. Bienvenida. Buen día, Alja. Bulut, ¿sabías que los apaches tenían nombre de animales? Les gustaba vener a los de San Juan. Era un rato. ¿Ya te llenaste, Bulut? ¿Quieres comer más? No me llamo Bulut. Mi nombre es Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿Nasli te puso ese nombre? Mi tío lo hizo. Apache Águila Alas Muy Grandes. ¿A dónde irás después? Iré a montar a caballo. Oh, así que ya tienen planes. Así es. Digo, para seguir con el tema. Azumán. ¿Qué estás haciendo? Ten educación. Parece que no supieras comer. Mi hermana pocas veces cocina carne, así que deja que disfrute mis costillas de cordero. Cállate y come. Te escuché, Azumán. Tariq, muchas gracias. Cocinaste delicioso. Buen provecho. Tal vez deberíamos hacer esto más seguido, ¿no creen? Hagámoslo cada semana. A mí me encanta. Tengo una nueva canción. ¿Quieren escucharla? Me encantaría. No dejaba de ver tu guitarra esperando el momento de escucharte. ¿De verdad? Hoy es un día especial. Así que les tocaré una canción. ¿Es tu nueva canción? ¿Ya la terminaste? ¿Sorpresa? Esta canción es para la persona que más quiero y respeto. Haría lo que sea por esa valiosa persona. Para Apache Águila, las muy grandes. ¡Es para mí! ¡Bravo! ¡Gracias! Y... ¡Gracias! 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 Hola, dime algo, amor. ¿Extrañabas esta casa, eh? Claro que sí, Hakán. Nuestra primera casa. Cuántos recuerdos. Todos ellos muy valiosos, mi amor. Sí. ¿Amor? Dime. Lo sabes. Tú eres mi primer amor. Hakán. De acuerdo, no lo eres. Pero... Eres la mejor. Pero lo arreglaré, ¿te parece? Sí. Tú eres mi último amor. Así te gusta más, ¿verdad? Así es, Hakán, claro. Mi último amor... ¿Nos vamos a la cama? No me siento bien, Hakán. ¿Por qué, amor? ¿Quién te hizo sentir mal? ¿Qué sucedió? Tal vez sea el clima. El otoño me pone así, sin ganas. De nada, lo sabes. Podría cambiar las estaciones por ti y destruiría el mundo por ti, mi amor. Anda, vamos a la cama. No. Tomaré un baño y después me dormiré. Buenas noches, mi amor. Buenas noches. Y se quita a uno. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, hoy no bailarán! ¿Eh? ¡Ah! Lo siento. A veces soy muy torpe. No, no, yo... Yo me encargo. No fue nada. Ve a la habitación de Ferit por una playera limpia. Yo lavo esa. Dennis, puedes tomar lo que quieras. Te esperamos. Anda, ve. Claro, ya regreso. Y yo iré a servirme más vino. Le quedó increíble la carne. Sí, comí demasiado. Voy a reventar. Sí, claro, nos dimos cuenta. Ah, por cierto, entonces me temo que nadie querrá comerse el postre. Iré por un poco para Bulut y lo guardaré para mañana. Ah, sí, de acuerdo. Lo lanzaste muy lejos. Yo soy más fuerte. ¡Vamos! 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 Ella se fue tan rápido que olvidó su pañuelo. Mañana lo traigo. Se lo daré a Fatos. Yo me encargo. Déjalo, yo puedo dárselo si quieres. De hecho, Ferit, ella irá a tu casa. Va todos los días a cocinar. Tú entrégaselo. De acuerdo, no hay problema. Dennis, ¿encontraste la playera? ¿Es el pañuelo de Nazli? Pero, ¿por qué no se lo entregó? Entonces, me pregunto por qué lo tiene aquí. ¡Vamos! 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 Preparaste mucha comida. Lo hice para Bulut. Pero no creo que pueda comerlas ahora. Entonces, las guardaré y que las coma mañana. Todo está delicioso, como siempre. Buen provecho. Iré con las demás. Ya tienen rato solas. Vámonos, que ya se hizo tarde. ¿Ya se van? Bulut, aquí tienes tu agua, pequeño. Eh, Tarik, es mejor que las lleves a su casa. Claro. Eh, tengo que ir al bar porque hubo un pequeño problema. Nos vemos. Eh, Dennis, espera, ya nos vamos, te acompañamos. No, Engin, yo lo resuelvo. Águila, alas muy grandes. Nos vemos, cuídate. Nos vemos, tío. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba ocultando algo. ¿Se dieron cuenta? Tío, quiero ir a dormir. ¿Quieres que te lleve a la cama? Ah, ah, quiero que Nazly me lleve. Podría contarme un cuento. Eh, Bulut, mañana me levanto temprano y ya es tarde. Tenemos que irnos. Por favor, Nazly. Eh, pero Bulut, estamos cansadas. Queremos ir a la casa a descansar, ¿de acuerdo? Pero, por favor, Nazly, ¿no vinieron aquí por mí? Hay que hacer lo siguiente. Los que estemos cansados, nos vamos a la casa. Nazly le cuenta un cuento a Bulut y después se va a su casa. Y todos contentos. ¿No les parece genial? Por favor, Nazly, no me dijes. De acuerdo, hagamos eso. Ustedes váyanse y yo me quedo. Dame una cerveza más, ¿quieres? Lo siento, pero ya cerramos. ¿Qué clase de lugar es este? Oye, la noche aún es joven y no ha terminado. Dame una más. Chicas, oigan, ¿a dónde van? Podemos salir todos juntos. Oigan. Oye, amigo. Ya está cerrado. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Qué quieres? Vete. ¿Y a este tipo qué le pasa? Suéltame. ¿Qué, acaso tienes miedo? ¿Qué te pasa? Cobarde. ¿Ah? Qué gracioso. Cobarde. Oye. Ahora verás. Recibirás un merecido. Dennis. Dennis, detente. Dennis. Lo voy a matar. Basta, Dennis. Toma. Dennis. Suéltame. Basta, Dennis, basta. Cálmame. Cálmame. No se puede comprar todo con dinero. Ya, tranquilo. Ya, ya me calmé, ya me calmé. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aquí puedes ver las estrellas. ¿Qué pasa, pequeño? ¿No puedes dormir? No puedo dormir. No puede. Le leo muchos cuentos, pero sigue despierto. Dice que tal vez pueda dormir en el jardín mirando a todas las estrellas, como si fuera a acampar. Sí, tío. Yo quiero dormir aquí. Sí, está bien. Bolu, deja a tu tío descansar. Estaré aquí contigo. Quédate, tío. ¿Dormimos en el sillón o en el piso? Muy bien, dormiremos mirando a las estrellas. Dame, te ayudo. Bien. Ya está listo. Ven, Nazli, ¿tú también? Claro, sabes que nunca te digo que no. Bien, ¿y qué hacemos ahora? Vamos a seguir contando historias. Quiero seguir con los cuentos. Tus libros están adentro. No importa. Puedes inventar algunas. Tú sabes inventar niños cuentos. ¿En serio? Ya te he contado mis historias antes. Silencio. Comencemos. Había una vez en el reino una princesa. Cada vez que la luna aparecía, solía huir de su castillo y subir una gran colina. Ella disfrutaba mucho mirar la luna desde ahí. Ella era muy hermosa. Con el cabello largo y sus ojos eran muy grandes. Y claro, también había un príncipe. A las chicas les gustaba mucho, porque él era muy fuerte. Muy guapo, encantador, inteligente, hábil, carismático, simpático, ágil. Y también humilde. Todo un príncipe. El príncipe siempre estaba viajando. Para así poder encontrar a su verdadero amor. ¿Con su caballo? Claro que sí. Él tenía un caballo blanco. El príncipe viajaba mucho. Y una noche se detuvo en la cima de una gran montaña, para descansar y poder relajarse un rato. Ah, y entonces vio de pronto a la princesa, mirando a la luna. Se enamoraron a primera vista, pero no se lo confesaron el uno al otro. Otra noche se volvieron a encontrar en el mismo lugar. Se acercaron mutuamente, pero... La princesa no podía recordar esa noche. Aún así, nuestra princesa comenzó a escapar y huir del príncipe. Y un día el príncipe la detuvo y le preguntó por qué huía de él. Bulut ya se durmió. Llevémoslo adentro o se respirará. Llevémoslo adentro o se respirará. Dennis, ¿qué sucedió, amigo? Me alegro que estés bien. Por fortuna, los amigos de Bekir me informaron. Vine aquí lo más rápido posible, en cuanto me enteré. ¿Qué pasó, muchacho? ¿Por qué te molestaste de esa manera? Es que esos hombres me volvieron loco. Oye, por favor, no tomes... En serio a ese tipo de personas. Los golpeaste por nada. La gente habla de ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por dos hombres inútiles estás aquí? ¿Eso es? ¿Lo es? Oye, vamos. ¿Acaso es por amor? Por supuesto. Estás enamorado. Vamos, cuéntame. ¿Quién es ella? Dennis, ¿por qué no me cuentas? Vamos, dime quién es. ¡Sí, te ayudo! Dennis, estoy aquí para ayudarte. Por favor, déjame hacerlo. Dime quién es ella y con gusto soluciono todo el problema. Hakan, dime. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Me ayudarás a salir o qué estás tramando? Claro que vine para sacarte de este lugar, seguro. Le di algo de dinero a esos hombres y ellos ya retiraron los cargos. Ahora están preparando todo para ti. Escucha. Saldremos muy pronto de aquí. No es el lugar adecuado para hablar, ¿bien? Podemos hacerlo más tarde. No hay problema. Ah, el oficial está aquí. Señor Dennis, tiene suerte de tener un amigo como el señor Hakan. Salga. Gracias. Solo quería despedirme. Me voy. ¿Nasli, podemos sentarnos? Señor Ferit, es muy tarde. Buenas noches. Escucha. Tenemos que hablar. No te vayas. Sí, ya te lo he dicho antes. No me gusta hablar demasiado, así que me voy a quedar callado y tú habla. ¿De qué quiere que hablemos? Si gustas, puedes contarme una historia, pero eso nos va a tomar mucho tiempo, así que es mejor decir las cosas sin rodeos. Señor Ferit, en verdad no entiendo de qué está hablando. La otra noche cuando estuviste aquí, la otra noche cuando estuviste aquí, las cosas que compartimos esa vez. Esa noche sentimos algo, estoy seguro que recuerdas todo lo que sucedió. ¿Hay algo que te asuste? ¿Y qué podría asustarme? No lo sé. Tal vez mi pasado, lo que escuchaste en la corte. Tal vez piensas que soy un hombre con muchas aventuras. ¿Es por eso? No, no es eso. Es otra cosa, entonces. No, es solo que... ¿Qué es, Nazli? Ya es hora de irme. Buenas noches. Como quiera, señorita Nazmiye. Muchas gracias, te lo agradezco. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿No saliste a desayunar con Peli? Sí, me iré pronto. Hakan, ¿saliste anoche o acaso estoy equivocada? ¿Anoche? Ay, olvidé decirte lo querida. Murat me llamó, dijo que tenía algunos problemas. Él me pidió ayuda, no pude decir que no y fui a verlo. Luego comimos y... Ya sabes, bebimos un poco y estuvimos hablando bastante, como nunca. De hecho, tuvimos una buena conversación y regresé tarde. Bien, me voy. Y dime, ¿qué es lo que tienes planeado para hoy? Tengo cosas que hacer en la empresa. Iré a Pusula Holding por la tarde. Quiero ir y revisar todo. Muy bien. Hasta luego, querido. Cariño. Quiero preguntarte algo, solo por curiosidad. ¿Qué pasa, Hakan? Me estás preocupando. No te preocupes. Es sobre Dennis. Me estoy preguntando quién es esa chica de la que se enamoró. ¿Tú la conoces? No la conozco, Hakan. ¿Y por qué te interesan tanto las historias de amor de Dennis? ¿Por qué no debería interesarme de Met? Tal vez podamos ayudarlo. Está enamorado como loco. Eres su hermana. ¿No lo notaste? No lo noté, Hakan. Y Dennis ya no es ningún niño. Puede resolver sus propios problemas. Perdón, Peline está esperando. Nos vemos. Ay, qué mal. No quisiste decirle. Me interrogó. Y además, como si le importara. Pero no lo olvides. Es Ferit, Nazli. Perderá la paciencia muy pronto. ¿Y qué es lo que hará? Quizá te secuestre y te lleve a las montañas. Ah, sí, Fatos. Puede recoger leña, hacer fuego, tener una vida salvaje. Oh, quedarnos en una cabaña. ¿Acaso crees que es una serie de televisión? Son gente de mucho dinero. No tienen cabañas en las montañas. Tengo que ir a trabajar. Quizás pueda ser más feliz trabajando con mis brazos que con mi cerebro. Nazli, él te llevará a su cabaña. Fatos, ¿quieres burlarte de mí o tú solo quieres perturbarme? Sí. Creo que intentará tenerte o terminará con esto, Nazli. ¿Qué quieres decir con terminar? Que se dará por vencido. Sigo sin darme por vencido. Bien. ¿Y? Engin, estoy intentando entenderlo. Siento que estoy en la oscuridad y eso no me gusta nada. ¿Qué quieres entender? Está huyendo y no sé de qué. Tú eres el experto en mujeres y pronto descubrirás el motivo. Buen provecho. Señor Ferid, Tarik me envió. Bulut irá a la granja de mi madre. ¿Sabes la dirección? Sí, ya he ido, señor. Llegaré un poco tarde, güey. Sí, como gustes. Gran jefe águila, ¿estás listo? Sí, aquí estoy. Ven aquí. Nos veremos pronto de nuevo, ¿está bien? Si necesitas algo, volaré hasta ti como un águila. Mejor nos comunicaremos por señales de humo. Dame un abrazo, ven. Cuídate mucho. Bulut, nos vemos pronto. Hola, señora Demet, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, pero un poco estresada. ¿Está todo listo? Quiero que esto termine pronto. Sí, todo está listo. Pero quiero preguntarle una vez más, ¿estás segura? Estoy segura. De acuerdo, entonces, la enfermera la va a atender. ¿Puede acompañarla? Claro que sí. Bien. ¿En dónde están los técnicos? No han llegado. ¿Y por qué no los llamaste? Esta noche tocarán los chicos de la universidad. ¿Cómo es posible? ¿Quién se ocupa de eso? Me encargo de todo, pero para el bar. No. Además, no es mi deber porque son problemas técnicos. Sí. No es tu deber. Todo esto es por mi culpa. Yo conseguí el nuevo equipo. Está bien, tranquilo. Causaste un problema anoche. Tan solo mira este lugar, está hecho un desastre. Todos se preocuparon cuando te llevó la policía. No debieron hacerlo. No me quedé mucho tiempo allá. ¿Sabía que algo te pasaba cuando saliste de la casa de Ferit? Estoy bien. No. No. Te lo dije. Viste la verdad con tus propios ojos. Te molestaste cuando viste a Ferit y Nazli juntos. Por supuesto que no. Quizás Ferit tenga sentimientos por ella, pero no creo que Nazli sienta lo mismo. Te estás engañando, Dennis. Ya date cuenta. Solo vete. O te romperé el corazón de nuevo. Tranquilo, lo haré. Tomaré todas mis pertenencias. Y me voy. No es necesario. Tú trabajas aquí. Este es tu lugar. No tienes... por qué renunciar. Bien, las dejaré aquí. Después hablamos. ¿Alga? Nos vemos luego. Y dile a los chicos que trabajen en esa canción, La Flor en mi corazón. Necesita un nuevo arreglo. Entonces... Así quedará perfecta. Eso creo. Está bien, Dennis. Nos vemos luego. Ah, Nazli no ha llamado todavía. ¿Qué dices? ¿Crees que se cruzó con el señor Ferit? Ah, tú eres afortunada. No tienes corazón. No tienes corazón. Hola. ¿Tarik? Siento molestarte, pero es que... No, por favor, entra. Ah, no, no. Es mejor... si sales. Entonces, ¿hablamos afuera? No, no, no es eso. Hoy, un amigo contraerá matrimonio. Y estoy emocionado porque seré el testigo de esa unión. Pero ellos no tienen suficientes amigos. ¿Y? Y no... Tengo un traje adecuado para llevar a la boda. El que llevas puesto está bien. Sí, pero solo lo uso para el trabajo y además son todos iguales. Me gustaría algo diferente. ¿Me ayudas? ¿Quieres que te ayude a elegir otro traje? Sí, por favor. Pero no uno tan costoso. ¿Estás ocupada? No, no lo estoy. Está bien. Eh, entiendo. Entra y espérame. Voy a prepararme para salir. No, no, creo que es mucho mejor. Sí, te espero abajo en el auto. De acuerdo. Bien. Bien, es hora de salir. Te veo luego. Sí, Nazli, vamos a trabajar. ¿Cuál es el menú de hoy? Sí. ¿Señor Ferit? ¿A dónde va? Claro, hace mucho calor. Siga, siga. Nade, nade. ¿Por qué no está trabajando? Ay, ¿por qué es tan reservado? Bueno, claro, él es así. No, 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 no.